Hola, ¿qué tal amigos? Abrimos nuestra ventana al mundo hoy de una manera diferente porque vamos a ofrecerle lo mejor de nuestro programa. Lo mejor de Ventana al Mundo. Y esto va a venir para ustedes todos los fines de semana gracias a la aceptación de ustedes a través de las redes sociales y del cañonazo. Pues bueno, como ustedes nos están viendo tanto... En muchas oportunidades, perdóname, en muchas oportunidades no pueden ver el programa, se quedan con los deseos y dicen, bueno, ¿de qué trataron el programa anterior? Pues por eso hemos creado este espacio ahora, Ventana al Mundo con lo mejor. Lo mejor de Ventana al Mundo para todas aquellas personas que nos han escrito, que nos han mandado mensajes y que nos han dicho, Bueno, ¿sabes qué? Me perdí el programa que hablaron de los carnavales, el que hablaron de los juguetes. Pues aquí vamos a hacer como una ensalada, una copilación, ahí vamos a coger los segmentos que nos han gustado. Un ajiaco, señor. Vamos a hacer un ajiaco. Exacto. Con los mejores temas. De cada uno. Vamos como que... ¿Sabes qué? No sabíamos ni cuál escoger. Entonces, bueno, vamos a ponerle un poquito, una pincelada de cada uno en este lo mejor de Ventana al Mundo. Hoy, pues escogimos tres, ¿verdad, Jovano? Hemos escogido la maternidad por su importancia, para que ustedes vean lo que sucede en Cuba con eso y lo que existe en el mundo en cuanto a tecnología, comodidad, bienestar para las embarazadas, un programa muy importante. Nuestra primera parte es la maternidad, que es donde vamos a hablar, obviamente, de la comparación de los trabajos, la escasez, las necesidades que tienen las madres en Cuba y todas las comodidades, los cuidados, las atenciones, los avances que tiene cualquier embarazada, desde la parte médica hasta la parte, nada, como nos miman, como nos cuidan, todas las ventajas, las cosas que se le puede comprar a un bebé cuando no estás en Cuba. Bueno, ese es un tema. El otro que hemos escogido son los juguetes, señores, dentro de Cuba y fuera de Cuba, en cuanto a tecnología, los nuevos lanzamientos de los juguetes, los juguetes que añoramos cuando éramos pequeños. Los juguetes que allá no hay, los juguetes que aquí hay, los juguetes que se le puede conseguir, lamentablemente, con lo poquito que tengas a tus hijos y, sin embargo, la variedad, la cantidad, la abundancia de juguetes que hay en cualquier parte del mundo para todo bolsillo, porque si tú no eres rico, no importa, porque hay tiendas aquí que compras con un dólar, pues una muñeca. Así es, así es. Bueno, eso es un tema. Y el otro que más o menos está relacionado es en los parques de diversiones, que en Cuba dicen mucho. Los parques de diversiones y también, claro, nos vamos a Estambul. Pero, ¿sabes qué? No vamos a hablar más y vamos a darle ya paso a lo mejor de... Ventana al Mundo. Pónganse cómodos. Hoy vamos a dedicarse a las embarazadas. Claro que sí. Y es un tema que a mí me encanta porque, bueno... Vaya que estás recordando, estás recordando porque ella sí se toma en serio eso de recordar es volver a vivir. Pero claro, bueno, yo soy mamá. Aunque tu reloj biológico yo creo que ya no te permite o sí, a cierta edad también se permite. A cualquier edad se permite tener, a cualquier edad se permite tener. Pero bueno, como dijo él, los sueños no se cortan, no se tronchan. Bien, vamos a hablar sobre el embarazo, sobre la mujer embarazada, sobre esa etapa tan bonita de la vida en la que simplemente damos vida, en la que engendramos, en la que nos tenemos que mimar, nos tenemos que cuidar, en la que la tenemos que ver desde otro punto de vista. Y una de las cosas que vamos a analizar aquí es cómo se ve el embarazo o cómo ve el embarazo una mujer cubana desde el punto de vista, desde donde ella se encuentra, desde sus necesidades, desde sus sueños, desde si salió embarazada porque quiso o porque no, porque lo pudo o no, o porque si lo planificó, como lo hice yo. Que yo dije, yo voy a primero estudiar, a prepararme y después pues voy a tener a mis hijos. Eso es muy importante, pero hay que tener en cuenta que el instinto maternal, el instinto maternal no es universal, Maricel. Hay muchas mujeres... ¿Cómo que no es universal? No, 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 es que hay muchas mujeres que no se planifican en la vida, no quieren sencillamente tener hijos o una familia. Y eso hay que respetarlo, o sea, que cada cual es feliz con lo que le gusta. Pero es tan bonito desde cierta edad, yo me imagino que casi los 30, 20 y pico es cuando uno empieza a planificarse ya una vida o cuando uno termina la escuela, eso es lo más ideal. Para poder tener de la mano la escuela y el bebé es muy difícil, no imposible, pero bueno, todo como un estudio, eso es un estudio. Tocaste ahí un punto que me encanta y me encanta porque, desgraciadamente, las cosas en Cuba como están, donde no hay sueños, donde no hay oportunidades, donde no hay nada, yo me acuerdo que una muchacha de 20 y pico de años que no se había casado y no tenía hijos, nos decían, como dicen allá, estas que edad. O sea, hasta ahí llegaste, se te fue la rueda y no estás embarazada todavía, ya es tarde. Sin embargo, cuando sales de la isla, a cualquier lado, cuando llegas a cualquier lado donde ya la ventana está un poquito más abierta a las oportunidades, te das cuenta que el tener hijo no es un patrón, sino es algo en lo que tú lo puedes planificar cuando tú quieres, cuando ya tú te realizaste como profesional, cuando ya tú estudiaste, cuando ya tú viajaste, cuando ya tú a lo mejor cumpliste algunos sueños y tú con tu reloj biológico, como dijo Joan, pues ya estás listo y dices, bueno, ya he cumplido todo lo demás, pues ahora lo que tengo que hacer es simplemente ser mamá. Me llegó la hora, me llegó el momento. Entonces ahí, qué rico, cómo se disfruta. La maternidad es un aprendizaje, señores, ninguna lo va a experimentar, nunca lo va a saber hasta que no tiene un bebé. Eso es un aprendizaje de toda la vida. Es muy bonito, pero además se celebra porque es un motivo de celebración, no solamente para la mamá, sino para el papá, para la familia. Y se celebra en otros lados del mundo, pero vamos a empezar, vamos a empezar nuestra comparación y de eso se trata este programa, de comparar. Vamos a ver ahora cómo es la vida, la realidad de un embarazo en Cuba, de una mujer que simplemente quiere o tiene un bebé en su vientre y a esto es a lo que se tiene que enfrentar. Vamos a verlo. El bello momento de sentirse madre ha dejado de ser orgullo para tornarse en un dolor de cabeza en la mujer cubana. Con la prohibición del aborto, el gobierno lanzó un SOS para resolver este problema. Pero esto solo se ha aplicado de manera experimental a la provincia de Holguín, en condición de localidad piloto hace varios años. Aún así, las mujeres siguen practicando el aborto en otras provincias. La principal razón de este comportamiento de las mujeres es la dificultad de alcanzar los artículos para la primera etapa de la vida, por los altos precios difíciles de sostener con los bajos ingresos. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Uno solo de 10 años. ¿Y por qué no tiene más hijos? Ay, mi vida, porque la condición, para poder tener un niño y poderle dar la comida, la condición es necesaria, no se puede tener tanto, porque el salario no alcanza. Nosotras las mujeres no queremos parir ahora por la situación en que se encuentra el país en la economía. Esa es una de las causas principales, el problema de la vivienda y la situación económica que hay en el país. Sí, yo sí tengo un niño. ¿No piensa tener más? No, de momento no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cosa está mala. En la isla existe una política del Estado de abastecer mediante una canastilla a las mujeres embarazadas, divididas en las zonas urbanas y el campo. Pero con el pasar de los años, ésta se ha estrechado al punto que no constituye un fuente de ayuda para la maternidad. La canastilla tiene un valor en la ciudad de 87 pesos y en el campo 295 pesos, ambos en moneda nacional. En el colchón, la cuna, no la compré porque yo tenía ya, se ha dado los precios. Un par de media, 10 pañales. Las mujeres están obligadas a comprar los artículos del bebé en las tiendas recaudadoras de divisas, que con el bajo salario de la mayoría de los cubanos resulta un problema. Primero quiero licenciarme. Cuando yo me licencio y ya tengo mi futuro, puedo. Aunque algunas mujeres alegan querer superar la etapa de preparación profesional antes de convertirse en madres, lo cierto es que los problemas económicos y la situación del país convierten en preocupaciones tormentosas el tener un hijo. Qué triste. Sí, yo sí te digo una cosa. A las madres cubanas hay que darle un fortísimo aplauso y hay que ponerle muchas medallas porque se enfrentan cada día a tormentosos problemas que en otros países, sencillamente, no existen porque son, es lo mínimo, lo mínimo que pueden tener, lo mínimo que puede tener un bebé. Es impensable que no exista en el mundo. O sea, y allá no lo hay, no lo hay. Y la historia que acabamos de ver, bueno, ya cuenta la realidad perfecta de lo que pasan los cubanos, sobre todo las madres. Esa escasez de todo lo esencial, porque no estamos hablando de lujos, estamos hablando de lo esencial, de lo básico que necesita un bebé y que no lo pueden tener y que tienen que optar por la opción de tener solamente un hijo o simplemente de abortar. Volviendo a Cuba y haciendo nuestra comparación de esta ventana al mundo, vamos a seguir viendo la realidad de los niños en Cuba con los juguetes. Ahí vamos. Nadie olvida cuando en nuestra infancia nuestros padres llegaban a la casa con un juguete. Toda expresión mostraba en los ojillos esa satisfacción de alegría propia de los años. Pero hace mucho tiempo, en la isla se ha perdido ese momento que encierra el regalo o la compra de un juguete para nuestros hijos. Pero jamás he podido comprarlo. Los problemas sociales les han puesto cercas a las imaginaciones de los más pequeños, que suelen llorar cuando su mamá o su papá no le pueden comprar un juguete deseado. He tenido que engañar, decirle que no me alcance el dinero, porque bueno, me he costado más y no he tenido para comprarme. Otras vías de ofrecimiento de juguetes son los negocios particulares, construidos por vías artesanales, pero con precios de no muy fácil alcance, aunque muy asequibles comparados con los que ofrecen el Estado en las tiendas recaudadoras de divisas. Propio de su ingeniosidad e inocencia, los pequeños tienen su iniciativa apelando a los inventos rústicos. Hasta el momento, a nadie le ha importado que nuestros niños disfruten de su etapa maravillosa, donde se convierten en héroes, reyes, pistoleros, choferes, constructores y muchas cosas más. ¿Te ha sucedido que has venido con él, te ha pedido un juguete y no has podido comprárselo? ¿Qué has hecho? Explicarle que no se le puede comprar porque están demasiado caros, que el dinero no alcanza para poderle comprar un juguete. ¿Y qué ha hecho él? Llora, se repita y él entiende. Los juguetes en las tiendas en divisas se mantienen allí solo para las personas que pueden recibir remesas del exterior. Los demás tendrán que continuar rozando la varilla de la imaginación, como una añoranza de que en las nuevas reformas que introduce el gobierno contemplen los deseos de los niños cubanos. Estas imágenes realmente me traen muchos recuerdos de mi infancia. Maricel recuerdo perfectamente cuando mi mamá llevaba a una tienda y me decía, yo no te puedo comprar un juguete. Yo entendía, yo era uno de los niños que entendía, pero hay muchos que no. Además, cuando uno es más chiquito no entiende, no entiende de precio alto, de precio bajo. Simplemente quiere el juguete, quiere jugar con ese juguete. ¿Por qué no lo puede tener? No lo entiende. No entiende que es por culpa de un gobierno, no entiende que es por culpa de terceras personas, sino la culpa de los padres. ¿Por qué mi papá no me compra ese juguete? Y es lamentable para los padres no poderle darle ese regalo. Y eso se ve constantemente en Cuba. Y marca mucho la infancia de uno. La marca al punto de que por lo menos en mi caso, y muchas de las personas que yo conozco cuando llegan aquí, aún como que tenemos ese niño dentro de nosotros, ese niño dormido. Porque una de las cosas que más me impacta aquí es la cantidad de juguetes que uno encuentra en las tiendas. ¿En todas? En todas. Pero hay tiendas de juguetes especializadas a eso. Y puedes ver una variedad de juguetes, hasta más no poder, donde te sientes, vuelves a sentirte niño. De hecho, vuelves a sentirte niño, pero empiezas a vivir por primera vez esa infancia que te frustraron, esa infancia que te cortaron. Así es. Lo que te pasó a ti me pasó a mí. Yo fui a una tienda que se dedica precisamente a eso, a vender juguetes. Y yo no salía de un asombro hacia otro. Porque además, señores, las tecnologías han avanzado y hay juguetes increíbles. Como vemos ahora, en este instante, un dron, los carritos por control remoto. En fin, hay muchísimas juguetes muy avanzadas. La variedad de juguetes es para todos. El niño puede... Y hay accesibilidad para todo el mundo. O sea, los que les gustan electrónicos, los que son más de bebés, de muñecos. Es increíble entrar en una tienda de juguetes y ver de verdad la atención y la importancia que tiene un juguete en un niño. Porque no es solamente que lo están haciendo para comercializar, sino porque psicológicamente el niño necesita jugar. Necesita tener juguetes. Eso define, puede hasta un trabajo en el futuro del niño. Puede saber qué es lo que quiere. Eso lo puede marcar, como tú bien decías. No sé, socializarse, mantener una conversación con la familia, saber de qué hablar. No sé, los juguetes son muy importantes, señores. Y los juguetes cada vez van mejorando y cada vez van creciendo y la tecnología nos van dejando atrás. A tal punto que, bueno, ¿sabes ya lo último del perrito Sonic? ¿No lo sabes? No, no, cuéntame. Te invito a que lo veas junto a todos ellos. Nuevas prestaciones para AIBO, el perro de Sony. La compañía anunció el miércoles que el pequeño robot, equipado con cámaras, inteligencia artificial y conexión a Internet, puede ahora controlar en forma remota a miembros de la familia o incluso mascotas. AIBO podrá recorrer el hogar a horas predeterminadas buscando a integrantes de la familia. El servicio, que estará disponible desde el mes próximo, implica que el dueño reciba reportes periódicos a través de su smartphone. Gracias a AIBO, que puede recorrer el lugar de forma autónoma y reportar lo que ve, podrá saber de forma remota cómo están los miembros de la familia o qué están haciendo los niños cuando llegan a casa. En el futuro, el pequeño robot podrá también vigilar a mascotas reales. Claro, AIBO no es para todos. Cuesta cerca de 3 mil dólares, con un paquete que incluye servicios de software y almacenamiento por tres años. Y como dije, cuando estábamos hablando antes de ver este paquete, esta historia del perrito Sonic, pues bueno, hay juguetes para todos. Y lo más bonito es cómo la tecnología la van mezclando y la van incorporando también a los juguetes. Ya ahorita, pues, hasta nuestros abuelos tienen la posibilidad de jugar con un juguete electrónico. Ahora, hablando de juguetes, porque de eso se trata este programa, y vuelvo a darle las gracias a todas las personas que nos están viendo a través de TV Martí, que nos están viendo a través también, que nos están escuchando a través de Radio Martí, a través de todas las redes sociales. Muchísimas gracias por seguirnos, y se trata este programa de abrirle una ventanita al mundo, de que vean más allá de lo que ustedes pueden ver. ¿Quieren saber un poquito de un museo, de un interesante museo, Joan? No me digas que hay un museo de juguetes. Tú sabías, tú sabes bien de lo que te gusta. Bueno, es que hay de todo, hay de todo. Hay un museo, señores, y mire, que los juguetes, si los guardamos y los guardamos, nos pueden servir como, no sé, como una entrada de dinero en el futuro. ¿Y por qué lo digo? Porque hay un señor que guardó todos sus juguetes y con él hizo un museo. Tenía una colección. Una colección de juguetes. Y con él hizo un museo, y el museo se llama Museo de Napoleón. ¿Quieren verlo? Ahí está. El hijo más famoso de Córcega, Napoleón. En su natal a Hachio, el emperador francés es homenajeado de una manera inusual. Cientos de figuras de Playmobil recrean los momentos más importantes de su vida, hasta su coronación. El creador de la curiosa instalación es un fanático del emperador. ¿Quién usó su colección de la infancia? Y adaptó las figuras con ayuda de pintura, papel y rafio. Es para niños y adultos, para ambos, porque el Playmobil es intergeneracional. Todo el mundo se identifica. Tiene unos 50 años. Casi todos han jugado, al menos el público que viene aquí. El Museo Naporama está abierto desde el año 2016. Qué bueno, qué bueno y qué maravilloso, qué museo tan bonito, ¿no? Y qué imaginación la de este señor. Qué belleza. Y de los perritos nos fuimos al museo. Del museo nos vamos a los gaticos. Ustedes han visto esos gaticos que le llaman los gatos de la suerte. Esos gaticos pequeñitos. Exacto, que hacen a la mano así y que lo ponemos muchas veces. Yo tengo uno en el carro. Dicen que es para la buena suerte, ¿no? Exacto, esos gaticos tienen una tradición y para muchos son juguetes, para otros no. Ahí vamos a verlo. Se supone que dan suerte y riqueza. Son los Maneki Neko, más conocidos como gatos de la suerte. El templo de Gotokuhi en Tokio tiene cerca de 10.000 figuras de estos populares gatos blancos inspirados en la raza Bobtail. Muchos donan al templo el Maneki Neko, que compraron luego que su deseo se hace realidad. No hay una regla estricta sobre eso. Algunos se los quedan un año y luego los donan al templo en agradecimiento por traerles felicidad durante un año. Por eso tenemos tantos Maneki Neko. El sitio ha sido muy popular durante décadas, pero ahora atrae sobre todo a Instagramers venidos de todo el mundo en busca de una fotografía curiosa. Estaba buscando algún lugar. De hecho, hice una búsqueda en Google de los lugares instagrameables en Tokio y este aparecía en el sitio Time Out Japan y era uno de los más recomendados. La leyenda sobre estas figuras felinas se remonta al siglo XV, cuando un sacerdote adoptó un gato llamado Tama. Un día el gato vio llegar a un samurái y levantó la pata derecha para invitarlo a entrar al templo, minutos antes de que estallara una gran tormenta. Para agradecerle, el guerrero se convirtió en uno de los benefactores del templo y Tama fue inmortalizado en forma de estatuilla. Desde entonces, estos gatos simbolizan la buena fortuna en Japón y en toda Asia. ¿Te gusta vivir una película? Me encantaría. ¿Ser el protagonista de una película? Sí, ¿cómo no? Pues ahora hay un parque que te da esa oportunidad. No me digas eso. Claro que sí. Ah, quiero verlo. Míralo. Una nueva forma de entretenimiento. Estas jóvenes están inmersas en el mundo de Star Wars en una aventura imaginaria, pero que se siente real. Se trata de The Void, un entretenimiento de hiperrealidad que fusiona películas en realidad virtual, efectos especiales, tecnologías de última generación y sensaciones físicas, producidas con implementos cotidianos e imaginación. Una experiencia que involucra todos los sentidos, desde la vista hasta la audición, pasando por el tacto, pero también las temperaturas y el olfato. Creo que estás en muchas habitaciones y atraviesas pasillos y rampas. Hay muchas cosas para tocar y jugar, especialmente la escena de la lava. Me dio calor en esa habitación. Se sentía como que realmente estabas ahí. La aventura cuesta unos 30 dólares, dura unos 10 minutos y los visitantes fluyen sin parar. Unos 500 por día, según los directivos de la compañía. La empresa tiene establecimientos en Estados Unidos, Canadá, Dubái y Londres y espera extenderse a más países. Pero asegura que no se trata solo de entretenimiento. Según sus impulsores, las aplicaciones de la hiperrealidad son ilimitadas, incluso en el terreno educativo. Imagina si un educador o un estudiante ingresa a un mundo en vez de simplemente aprender sobre él con un libro de texto. Podrías realmente interactuar con el sitio o excavar o incluso ver cómo podrían haber sido esos mundos en la época que estás estudiando. A diferencia de los videojuegos, acusados de aislar a los jugadores, los defensores de la realidad virtual creen que en este caso no es así. Aseguran que la interacción con los participantes y la duración limitada de la experiencia fomentan la socialización e incluso la empatía. Por ahora la experiencia parece ser pura diversión. Lo que sabemos es que ustedes no pueden ir a ninguno de estos lugares, pero por eso es nuestro programa, para que vean un poquito más lo que existe en el mundo. Y no le ofrecemos detalles por detalle porque el programa solo da media hora. No da tiempo. No da tiempo, pero sí para que vean que existe un mundo diferente. Y para que no les hagan cuento, ese es el objetivo de nuestro programa, que no le invente, que no le hagan cuento y ustedes lo puedan ver por ustedes mismos. Ya saben que Disney no está solamente en Estados Unidos, sino en Europa, en Francia. Lo tenemos aquí en Estados Unidos, en California y en Orlando. Lo tenemos en China. Pues ahí Tailandia hizo también su parque y muy bueno. Hay parques de todo tipo. Aquí está para los que les gusta la electrónica, para los que quieren patinar en hielo. Hay parques de agua. Hay parques de agua lleno de canales. La adrenalina es constante en los parques de agua. Exactamente, para el verano hay de todo. Y si quieres seguir viajando, ¿qué nos toca ahora? Bueno, por supuesto, viajar. A mí me encanta viajar sin necesidad de pasaporte ni visa, así sentadito, disfrutar del paisaje de un país. Bueno, ¿y quieres que ir conmigo? Claro que sí. ¿Nos vamos? ¿Te montas en mi avión? Yo me monto contigo. Pues nos vamos. Yo quiero que ustedes también se vayan con nosotros. Y esta vez nos vamos a Estambul. Ellud es el barrio más conservador de Estambul. Está situado en la parte europea de la ciudad, en la colina del llamado Cuerno de Oro. Y llegar por mar es una experiencia que disfrutarás a plenitud. Desde que te bajas del ferry y cruzas la avenida Bejarille, sientes que es un lugar diferente. De repente te encontrarás caminando por el cementerio de Ayud, el segundo camposanto más grande de Turquía, que te llevará a la mezquita del sultán Ayud, la primera construida por los turcos otomanos tras la conquista de Constantinopla en 1453. Junto a ella está el mausoleo de Ayud en Sari, discípulo y mano derecha del profeta Mahoma que murió durante el primer ataque árabe a la ciudad en el año 670. Su tumba es un importante lugar de veneración para los musulmanes. La plaza central de Ayud es el centro social y comercial de la barriada. De ella salen las principales callejuelas. Es de destacar el tipo de vestimenta que ofrecen los comercios. Por lo general muy, pero muy conservadoras. Muy diferente es el barrio de Taksim, situado también en la parte europea de Estambul junto al Bósforo. Llegar es muy fácil. Tomas el ferry o el tranvía hasta Cavatas y de esta estación el funicular que te subirá al Monumento de la República. Desde aquí puedes continuar caminando o en el tranvía nostálgico. En solo minutos te darás cuenta que Taksim es la mezcla de oriente con occidente. Las principales tiendas de diseñadores se han asentado a ambas partes de los casi dos kilómetros de la avenida Istiklal. Principal arteria de la barriada, hoy convertida en boulevard, que entrelaza diferentes estilos arquitectónicos. Incluso donde la tendencia religiosa de la ciudad se enfrenta a otras denominaciones. Taksim es un pequeño enclave que deja espacio a los jóvenes creadores a dar riendas sueltas a sus ideas vanguardistas. Donde la modernidad intenta imponerse y adaptarse a otras formas de vida. De noche la barriada se transforma y los restaurantes se convierten en bares. Es curioso ir de bar en bar, ya que en cada uno encontrarás un estilo musical diferente. Por lo general apuntando a occidente. Eyut y Taksim, dos culturas, dos formas de vida dentro de una gran ciudad, Estambul. Bueno, espero que esta recopilación de lo mejor de Ventana al Mundo les haya sido útil, que la hayan disfrutado, de verdad. Bueno, intentamos al menos llevarle un poquito de cada cosa. Aquí, como dijimos al principio, hicimos una ensalada, una ensalada de tres programas diferentes. Hablamos de la maternidad, le llevamos a ustedes un poquito del recuerdo, comparación de los juguetes. Y también, por supuesto, pues, de los parques de diversiones. Sin dejar afuera ese recorrido, ese viaje que hicimos por Estambul, pues gracias a nuestro querido, ¿quién? Luis Guardia. Claro, que es quien nos lleva con esa visa imaginaria. Bueno, Maricel, lo que decía, estamos cerrando nuestra ventana por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por los likes, por el apoyo, por la buena vibra. Por vernos a través del cañonazo y Ventana al Mundo. Esto es lo mejor de Ventana al Mundo. Los fines de semana para todos ustedes que nos ven a través de Radio Televisión Martí y nuestras redes sociales. Ya estamos cerrando nuestra ventana. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.